Esta frase solo me sabía, que me habla de ti Y esto es lo que es de mi historia, duele mi acento Cada vez me duele en tu fe, hoy no te vas A mí sin poder en tu fe, porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan, que no me hacen bien Caminar en sentido contrario, algo que es bien A veces quiero ir, y alguna que otra vez siento tu mirada He hecho unos cambios de mí, pensando si te gustará Qué imposible es dejarte amar No existe fórmula Eres mi música y mi mejor canción